Libre, 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 libre. 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 Libre, libre. Libre, 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 libre. 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 Libre, 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 libre. Libre, 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 libre. Libre, 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 libre. Libre, 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 libre. Libre, 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 libre. ¿Qué pasa con tu cueva? ¿Qué pasa con tu cueva? ¿Pero y eso? No, pero también en el monte. ¡Ahora de visita sola, eh! ¡Esa, lloy! ¡Gala, vamos! ¡Ahora de visita, visita, visita! ¡Ya, ya! ¡Ahí está, ahí está bonita! ¡Una de película, una de película! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Au! ¡Quédate ahí, no! ¡Quédate ahí! ¿Estás gustando? ¡Ya! ¿Cuántas fotos? ¿Por qué? ¡Por qué! ¡Ya se mandó! ¡Ya se mandó! ¡Ya se mandó! ¡Ya se mandó! Bueno, ¿Está grabando? ¡O la chica bastante! ¡Anda chica de aquí! ¡O la bolete! ¡Sí, no pasa por qué, ¡buy! ¡No recuerda! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, no pasa por qué, 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 no pasa por qué. ¿Dónde está? 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 ¿Dónde está?